Mis viejos me dieron la vida, Ucayali me dio amor, el fútbol me dio el coraje, y San Alejandro, el corazón. Arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Bien, bien, te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. ¡Gol! No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Viendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Nuestro amor por Ucayali nunca muere.